Lo poco que se hace, lo hacen otros actores sociales que no tienen que ver justamente con lo que tienen que ser los encargados de llevarlo adelante. O sea, ya te digo, hoy tendríamos que tener en Neuquén, no tendríamos que estar hablando de esto. Ni siquiera tendríamos que estar hablando de pobreza en Neuquén, ni de barrio marginado, ni de falta de agua, ni de falta de acceso. O sea, cuando se cree que Baca Mata es Dubái, no sé, todo eso que yo veo, los ingresos, los barriles que se venden, todo eso, te pueden decir, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tanto? Entonces ahí ya me voy a una cuestión ideológica. O sea, hay una cuestión ideológica en el medio que no permite que estas políticas públicas que ya están legisladas no se lleven adelante. Entonces, bueno, yo te voy a hablar un poco más ahí, un poco de lo que se ha hecho respecto a lo que tiene que ver con nosotros mismos, los que estuvimos en las cárceles, ¿viste? Cuando llegamos a un momento que nosotros dijimos, bueno, vamos a reciclarnos un poco y a olvidarnos de lo que nos pasó y vamos a convertir todo esto en negativo, vamos a meternos en una bolsa y ver cómo lo convertimos en positivo. Mirá, tengo una hora llevamos ya y me da la sensación de que recién empezamos. Sí. Pero si querés retomar un poco cómo se cerró tu historia cuando vos ya estás saliendo, porque me imagino que en algún momento buscaste algún responsable legal de por qué te comiste cuatro años. Te cuento que yo lo quiso olvidar mucho y me ayudó mucho olvidarme de que estaba detenido, fue justamente esta lucha por nuestros derechos, en un momento que fue crucial, o sea, 94 en adelante, la incorporación de nuestros derechos en la Constitución hizo que nosotros pudiéramos formar una comisión de detenidos, General Roca, empezar a interactuar con actores sociales que antes eran impensados, o sea, primero los comunicadores sociales, ingresaban de la Universidad del Comahue, de los pibes a la gente de Antena Libre, de una radio de Roca que había que ingresar a la unidad. Sí, sí, está todavía re importante. Claro, y bueno, me acuerdo en esa época el Gato Urgo que entraba como... La pantalla era entrar con la pastoral carcelaria, porque los que entraban eran los de la pastoral carcelaria, sin muchos requisitos, y dentro de eso entraban pibes, estudiantes de Derecho, de Comunicación Social, que nos empezamos a formar como una red en esos años, el cura... Estaban masachésis, me decías. Sí, se decretó la emergencia de la carcelaria en Rionero, porque, bueno, ocurrió que se hizo un embudo, porque el servicio penitenciario dejó de recibir a los condenados, porque la provincia les debía mucha plata, entonces les ahorró la canilla, y se entró a llenar de 200 y pico todavía, como pasamos a 400 en la entre unidad. Entonces se empezaron a hacer como negociaciones con el Ministerio de Gobierno, y una de ellas era rebajas de pena, que nosotros pudiéramos acceder a las visitas íntimas, armamos el primer pabellón de visitas íntimas en la unidad, lo tuvimos que armar nosotros, haciendo actividades para juntar fondos, armamos un kiosco dentro de la unidad, que se llamaba Kiosquito de Bias Corpus, y con los fondos de eso compramos pintura, y modelamos un primer pabellón de visitas íntimas, y era como que se empezó a humanizar, y se empezó a ver un brote ahí de que realmente con derechos las personas cambiaban su actitud entre la unidad, o sea, empezó a ingresar la escuela entre la unidad, y se hacían muchas actividades, pero, como decís vos, el negocio de los derechos de las personas no le convenía mucho, o sea, había parte del servicio que empezó a ver de que reclamábamos mucho, y pedíamos mucho, y que estábamos siendo visibilizados, y la historia del día fue una vez que vino Canal 13 de Buenos Aires, Santos Giasati, con otro periodista que es Mario Marquich, tenían, a la noche tenían como una sección en TN Noticias que se llamaba la historia del día, y la historia del día fue que se creó ese año, en el 94, la Defensoría del Pueblo de la Nación, y estaba Jorge Mayorano, nosotros hicimos llevar todo lo que juntamos, que te decía el reclamo en papel, y se hizo presente la Defensoría, presentó un amparo, y la justicia por primera vez nos dio la razón, y intimó al Ejecutivo a que cambiara toda esa situación, y empezó a emplazarlo entre... Eso salió en Canal 13. Sí, sí, y eso fue un poco lo que marcó un hito dentro de la lucha, de que sí se podía, mediante las herramientas legales que había, poder reclamar derecho y visibilizar, pero nosotros nos fuimos yendo en libertad, y los que van quedando, y después dentro de la libertad nosotros empezamos a encontrar la problemática del liberado, otra problemática más que no se tiene en cuenta, de cuáles son las instituciones que se encargan de las personas liberadas, como los patronatos, o se llamaba patronatos liberados, o la dirección de liberados, y cuáles son las políticas públicas que hay de contención, ninguna, ninguna. Y así, para ir resumiendo, nosotros hace seis años empezamos a organizarnos los detenidos, los extenidos de todo el país de familiares, se formó la primera Secretaría de Detenidos y Familiares, y empezamos a visibilizar todo lo que es la problemática del liberado, y por qué vuelve a la cárcel, y empezamos a entender que la sociedad no nos recibía, y al contrario, los pocos que se querían rescatar no podían, porque tenían antecedentes penales, entonces perdían el laburo, o no podían tener la...